Yo entiendo que estén cansados y ya la tolerancia haya bajado casi al umbral cero. No interrumpí, no interrumpí, hablo como quiero, diputado Negri. Disculpen, 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 diputados, déjeme terminar la idea, hablo como quiero. Y digo lo que quiero. Diputada Banfi, diputado Negri, dejen continuar en el uso de la palabra sin interrupción como garantizamos el uso de la palabra a todos. Te dicen cómo tenés que hablar, te dicen cómo tenés que pensar, te dicen lo que tenés que decirle. Estoy siguiendo mi crono, estoy siguiendo atentamente la comisión, estuve respetando a todos y a todas. Diputada Sile, le concede una interrupción al diputado Negri. Diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri. ¿Puede aclarar lo que está vociferando y no deja continuar a la diputada Sile? Disculpenme, Presidenta, no, 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 no le concedo la interrupción por Machirulo. Sigo hablando de lo que estaba diciendo. Bueno, continúe, diputada Sile, continúe.